Hola amigos, bienvenidos a otro nuevo video más, aquí nos encontramos con Jacqueline y Mirna, este, no sé qué es lo que nos va a decir Jacqueline ahora Hola amigos, saludos, bendiciones para todos, pues hoy nos encontramos acá grabando, verdad, este, la verdad es que yo siento como que hubiera tenido como una semana de no grabar ¿Por qué? No sé, a ver, así me siento, que raro me siento, pero no, o sea Tal vez por el viaje de ayer alcanzado Tal vez por el viaje de ayer alcanzado Pienso yo, pero no sé, pero bueno, este, fíjate Mirna que se comunicó conmigo una persona y me dijo que te mande una ayuda Entonces de eso se va a tratar este video, de que le voy a entregar lo que es la ayuda a la Mirna, verdad Y pues se le agradece bastante, verdad, por haberle mandado esa ayuda a Mirna La verdad que yo me quedo muy sorprendida, pero pues a la vez contenta y feliz, verdad Porque la verdad de que hay personas de que le toman cariño a uno Que le toman cariño a uno y le están allí ¿Verdad, ché? Gracias Le toman cariño a uno y aprecio, verdad Porque yo pienso que si no le tomaran aprecio cariño a uno, pues no le tomaran a uno, verdad Así es Gracias ahí, verdad, esa persona Acá está, te mandó lo que son cuatrocientos Quexales Aquí está, mira Cien Doscientos Trescientos Cuatrocientos quexales Exacto Entonces ahí está Pues fíjate que eso me lo mandó a mí Para que vos le pagues lo que es el dinero que le debes a Michael Sí que acordar muy bien de que se le había dicho De que se le iba a pagar Pero vos también me días ¿Sabes? Yo le iba a pagar A mí yo se le había dicho Y me decían De que se le había dicho Y a mí me pareció Si me dijo Él me dijo Si tío Si tío Espero que no te estoy haciendo Tal No, pero como yo soy mujer La terapia me dijo Que no me dejó Si me dijo Que no me dejó Si Si uno se aguanta Pero como yo no me voy a estar dejando Como ellos No, porque la terapia No, porque yo no voy a dejar que me anden maltratando y yo toda mula ahí, ¿no? Por eso Dios nos dio boca para hablar y defender. No, pues ahí muchas gracias al suscriptor, pues no sé cómo se llama. Pues en esta parte de Don Eder. Pues ahí muchísimas gracias a... El muchacho de Dios le ha sido herida, ¿verdad? De... del suscriptor Eder. 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 No puedo. No, pues muchísimas gracias ahí, pues, que Dios se lo multiplique, ¿verdad? Porque como yo, o sea, yo se le iba a pagar. Íbamos a hacer el video, pero como sea, que cayó el agua, que no pudimos, pues ahorita así... Y como eso se levantaba parrita, abajo, abajo. Y por las salidas que hemos perdido, que la vida que me dice vamos a comprar, pues yo no, yo no me negaba, por favor. Yo siempre cuando me dicen, mira, tenés que hacer, ah, pues, vamos a ver mi trabajo. Sí, 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 sí. Pero bueno. Nosotros sí te dijo Cristian que te saliera por el canal. Sí. Porque él, si a él no le gusta ver que... Se enoja mucho cuando mira así. Sí, él sí te enoja. Sí, porque a ley quién no se va a enojar que alguien lo trate así como que de la nada, ¿verdad? Que vengan otras personas y que empiecen a hablar así. Ha pasado así en la aldea y a veces en su propia familia. él no le gusta que a mi me ande maltratando ni que la gente ni que su familia me ande diciendo cosas porque él es uno, claro que es mi familia pero como dicen, es mi mujer o sea que a él no le gusta ni que la propia familia de él por decirlo si te tiren indirectas o que te hagan miedo a veces si ha pasado pero es donde quiera pasa siento yo que hasta por decirlo así verdad como hay quienes dicen que hasta las mejores familias pasan yo trato de alejarla porque yo la quiero si yo no la quería y yo la dejara que la maltrataran que la dijeran pero como usted también dice que usted tiene derecho de usted dice que no se deja pues eso está bien también que no se deje las personas porque mismo usted se va a dejar y agacha la cara a las personas tampoco porque no se va a dejar que una persona venga y la jale del pelo no usted también se tiene que defender bueno ahí sí que este súper agradecido con esa ayuda que se le mandó a Mirna verdad sinceramente como dijo Jacqueline es para que se le pague a Michael verdad pues sinceramente entre más se aclara la situación menos conflicto menos pleitos es mejor es mejor pienso yo de cortar la situación el problema de raíz porque si no esto no se lleva a todo eso verdad no se paga lo que según él dice que se le debe y que lo que sé porque él según escuché yo que dijeron los muchachos que venían con él el grupo de él que hasta mismo Jorge lo dijo no lo voy a hacer tanto tampoco de que Michael le cuenta a ellos de que se deben conocer ¿sabes? yo tomo como me dijo si él lo escuché yo casi como me dijo Christian y yo también llevaba las cuentas solo fueron 10 días porque Christian que se quedó más de un mes en la casa dos meses en la casa él me iba a dejarme venir a traer así y el Michael si si como quedamos va que le iba a dar los 50 que tal se lo di hasta incluso le pregunté si era si estaba bien así o no y él me dijo que si estaba bien que no me preocupara que con eso le va a hacer ah bueno le dije por eso se lo di hasta le pregunté por fuera de video si saben si lo que es y a veces que él vino aquí y dijo otra cosa sinceramente no se entiende quien dice la verdad como me dijo Christian tenga los 400 y vaya a pagártelo yo porque no puedo perder mi vida de trabajo solo por por ir a por ir a decirle las cosas en la cara que o sea así como es un todo un hombre ¿y hubiera ido el domingo? ajá pero como dice él yo no pierdo mi tiempo alegando a la gente así no que como ahí que Dios en cara y solo y como dijo él él también llevaba las cuentas que fueron 10 días y si 10 días 50 que tal o menos porque como dice enseñado eso no se hace también él es hombre con una mujer tal vez entre mujeres y aparte de Christian quien más vio el video aquí en tu familia? todos lo vi y que te dijeron cuando lo vieron así? ya me imagino más yo pienso yo pues pienso ya no se bastante porque como dicen va como es eso que él me venía a dejar solo de ir atrás ya cuando andábamos así porque ya o sea ya no es mi obligación que me ande así porque como ya parte del trabajo yo creo que ahí está Brenda también todavía en unos días que Michael anduvo no sé si ustedes se acuerdan no estoy mal pero siempre el Michael le daba para la yo corría por mis cuentas y se les daba todavía de comer antes no es que yo les estoy echando en cara y todo eso verdad muchas pero la verdad es que como decís vos tampoco se puede grabar todo yo te regalo un plato de comida miren aquí le estoy regalando un plato de comida a la mina o a Michael no te muevo yo te voy a estar grabando un video y decir les llega solino a Michael porque vino a la nueva pero si está sabiendo la conclusión es porque como dice la Mirna verdad cuando él se iba a la nueva o sea uno conscientemente de que ya es fuera del lugar y aquí el allá porque yo ya venía y estaba lo que era lo que era bueno llegué a su hora y lo muerto vamos a comer nos veníamos a la una bueno vamos a ir a la casa un rato a la hora regresamos ya volvíamos al lugar vamos yo ahí sí que me estoy conscientemente conocido ya eso ya no es tu familia ah entonces yo como yo yo iba a ver y yo como yo como yo sé que yo sé que voy a necesitar yo sé que voy a necesitar los 400 pero a mí me voy a estar un año de 500 pero a mí me voy a estar un año de 500 pero a mí me voy a estar que él ya te lo mandó supuestamente ya tener ya no sí también es una gran bendición ¿verdad? sí lo sé si vos decís que para los dos pues no para los dos pues yo no me canto ¿se lo vas a entregar de una vez? sí yo lo tengo más no lo voy a entregar yo lo voy a dejar que pase otra vez yo prefiero aclarar todo de una vez ahorita mismo si pues así como dijiste voy a grabar está grabado y ni en la calle habla vos? no si no no habla o sea pues cuando yo lo encontraba yo cuando miro a la gente en la calle yo no me voy a estar pelando los dientes cada rato yo también yo soy una de que si me hablan hablen si no me hablan tampoco me voy a hablar él iba la baja entonces está bien enojado y pues tal vez se molestó porque como todas hablamos ese día sinceramente ellos también todos hablaron todos hablaron yo le debía supuestamente cuatro días y el otro dijo que tres días entonces no el otro dijo dos cincuenta dijo también si dijo dos cincuenta bueno en actualidad tal vez yo voy a tener el día que mañana el teléfono como hoy se lo llevó Cristian porque se me iba saliendo pero no 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 Gracias.